Bueno, a lo que vinimos, vamos a retirar otra vez de nuevo, si de nuevo, en B2Win y anunciarle la noticia que tenemos de momento, que es el seminario en Bogotá, Colombia, hoy viernes 13 a las 18 horas, ¿ok? Entonces, esos son los detalles que traemos para este video, bienvenidos y comencemos. Ey, ya va, espérate, no olvides pasar por mi canal de Bienestar Financiero, suscríbete, aquí abajito puedes activar la campanita y así estará tanto cada vez que subamos un nuevo contenido en nuestro canal. Ahora sí, volvamos al asunto. Bueno, familia, vamos a retirar, como siempre, ya de costumbre, de B2Win, vamos a solicitar el doble factor, que es el código que llega a vuestro correo, vamos a aplicar acá el monto, buscar nuestra respectiva wallet, TRC20, vamos a pegarla por aquí, la wallet, el monto y me falta buscar el código. Listo, aquí está el código, se copia todo lo que aparece acá, código password, se pega acá y presionamos retiro. Este sería el número 13, hoy viernes 13. Ay, 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 en total 13 retiros consecutivos que hemos hecho de B2Win. Ahora sí, familia, mira, este es el seminario que se va a realizar en Bogotá, Colombia, es hoy a las 18 horas, ok, va a ser la dirección calle 26, carrera 69 con 76, edificio, elemento, torrefuego, piscina 1, auditorio. Allí se va a hacer el evento Bogotá, Colombia, sobre el proyecto de B2Win. Si quieres participar y reservar el cupo, aquí está el número de teléfono, debes ponerte en contacto, este es el grupo oficial. Hoy ya hay una presentación en Bogotá, Colombia, sobre este proyecto, que, bueno, sí, ha estado interesante, no te voy a decir que no. Sí, un proyecto que ha venido pagando sin problema alguno, ok. Yo mi plan sigue corriendo, vamos por un 23%, ya, de los tres planes que hay, yo estoy en el plan número 2, con 100 dólares, se ven a 112 dólares, un daily diario de 2% y un porcentaje completo promedio de ROI más ganancias total del 200% en 100 días, ok. Esos son los que se estima ganar con B2Win. Voy a irme al historial, al retiro y aquí vamos a quedarnos para mostrar la prueba de pago. Bueno, se completó con éxito, aquí aparece WeTrack confirmado, 14.68, B2Win, fecha de hoy. Y acá podemos ver en mi correo, depósito, completado con éxito, 13 de septiembre de 2024, 14.68. Y acá nos vamos y verificamos que también, entonces, corroborado, B2Win, paga y sigue pagando, señores, sin ningún problema. Y ya saben, si estás en Colombia, en Bogotá, hoy va a haber una presentación, un seminario de B2Win. Ahí está toda la información, tú accedes al grupo, ahí puedes ponerte en contacto con los administradores, soporte, para que puedas ir a este evento y, bueno, ver la información que tiene B2Win. Por ahora terminamos, gracias, como siempre, nos vemos en otro video. Chao, chao.